Del cielo bajaste tú Y como los hombres te hiciste El trono y la gloria dejaste Como un cordero te humillaste Solo por amor De ti a tus quemados formaste Mi cuerpo viviente En sueño profundo pusiste Y dentro de mí construiste La idoneidad Tu gloria pusiste en mí Me diste tu identidad Pareciéndome a ti Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces me reconociste Hijo de Dios Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces yo te pertenezco Tres veces yo te pertenezco En predestinación En predestinación Por creación Y por redención En predestinación Por creación Y por redención Tu gloria pusiste en mí Y me diste tu identidad Pareciéndome a ti Pareciéndome a ti Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces yo te pertenezco Tres veces me reconociste Hijo de Dios Tres veces yo te pertenezco Eterno Dios Tres veces yo te pertenezco Tres veces yo te pertenezco Tres veces me reconociste Hijo de Dios Tres veces me reconociste En predestinación Por creación Y por redención En predestinación Por creación y por redención